Pues entonces si vas a bailar con mi amiga, ¿qué le gustan los chicos jóvenes? Yo prefiero los otoñales. ¿Qué fue de Patricia Rivera? Su relación con Vicente Fernández perjudicó su vida y su carrera como actriz. Su nombre completo es Patricia Martínez Rivera. Nació en Saltillo, Coahuila, el 25 de julio de 1956. Su trayectoria artística comenzó con el modelaje y pronto realizó su debut cinematográfico en la película Pasión Inconfesable, filmada en 1974. Aunque por la censura que tuvo la historia, fue estrenada hasta el año de 1978. Siendo joven y hermosa, Patricia Rivera participó en el concurso de belleza Señorita México. Como Miss Coahuila, en 1976. Luego decidió estudiar actuación en distintas academias para poder cumplir su sueño de convertirse en actriz. En esa nueva etapa, trabajó nuevamente en el cine. En la película El Arracadas, de 1978. Donde actuó junto a Vicente Fernández. Quien se convertiría en un elemento clave en su carrera y vida personal. A esa cinta seguirían muchas más. Donde destacó por su sensualidad y belleza. Entre ellas podemos mencionar Muerte a Sangre Fría, de 1978. Junto a Valentín Trujillo, David Reynoso y Julio Aldama. Así como El Cazador de Tiburones, de 1979, con Franco Niro y Jorge Luque. En los años 80, protagonizó varias películas. Como Un Hombre Llamado el Diablo, de 1983. Nuevamente al lado de Vicente Fernández. Tiempo de Lobos, de 1985. Tres Mexicanos Ardientes, de 1986. Solicito Marido para Engañar, de 1988. Y Misión Sangrienta, de 1989. Entre otras. Tres cuarenta están pagando en todas partes. Pues sí, pero es a los que están legales. A partir de los años 90, participó en más de 50 largometrajes. En su mayoría, películas de video doméstico. Como Venganza Suicida, de 1990. Y La Cumbre de las Águilas, de 1993. También protagonizó películas de género cristiano. Como Hades, Vida y Después de la Muerte, de 1993. Y Mujer de la Calle, en 1994. Ambas dirigidas por Paco del Toro. Su debut en televisión fue con la telenovela Muchacha de Barrio, de 1979. Protagonizada por Ana Martín y Humberto Zurita. Su participación más importante en La Pantalla Chica. En la telenovela Pasión y Poder, de 1988. Actuando junto a Diana Bracho y Paulina Rubio. En 1995, Patricia Rivera decidió retirarse de las telenovelas. Siendo, con toda el alma, de TV Azteca. La última producción en la que participó. Luego de que su carrera en televisión perdió fuerza. Patricia Rivera optó por seguir en el cine. Sin embargo, ya no tuvo la misma proyección. Pues participó en pequeñas producciones de aficionados. Cuya producción y distribución fue limitada. En cuanto a su vida personal. Patricia Rivera conoció al Charro de Buen Titán. En 1976. Cuando ella participaba en el concurso Señorita México. Y al año siguiente. Coincidieron en las grabaciones de El Arracadas. Donde protagonizaron varias escenas subidas de tono. Fue ahí donde nació su romance prohibido. Julia. Julia. Bonito nombre pa' mujer bonita. Se supo que el mejor amigo de Vicente Fernández. El cantante Felipe Arriaga. Fue el encargado de solapar la relación. Consiguiendo presta nombres. Para que ambos pudieran conseguir. Un pequeño apartamento. Donde vivir su aventura. Pese a ser una figura reconocida en la actuación. Patricia no pudo realizar tantos papeles como habría querido. Pues debía acoplarse al horario complicado de Vicente. Quien se encontraba en la cúspide de su carrera. Y realizaba giras por México y el extranjero. En algunas de las cuales. Ella le daba alcance. Otro factor que complicaba su relación adúltera. Era el tiempo que el cantante. Pasaba con sus hijos y esposa. Quienes se enteraron muchos años después. En 1986. Tras más de una década de relación. Patricia Rivera quedó embarazada. Asegurando de que el cantante. Era el padre de su hijo Rodrigo. Sin embargo Vicente se negaba a darle su apellido. Aunque cinco años después. Lo reconoció como su hijo. Y lo llevó a vivir en su imponente mansión. No obstante. En el 2003. Cuando Rodrigo tenía 15 años. La familia del cantante. Realizó una prueba de paternidad. Que arrojó negativo. Lo cual se filtró en la prensa. Y expuso al menor. Y a su madre. Si bien Rodrigo continuó viviendo en la casa. Pues llegó a ganarse el aprecio de Doña Cuquita. Fue mal visto por toda la familia. Y despreciado. Pese a no ser el responsable. De lo que realizaron sus padres. Tras retirarse de la actuación. Y los reflectores. Patricia se mudó al estado de Morelos. Donde se dedicó a administrar un hotel. Y a los bienes raíces. Tengo un poco de dinero. Y la verdad es que. Como yo vi que le estaba dando algo a una chava. Y necesito tranquilizarme. Después de un tiempo. Se fue a vivir. A una lujosa mansión. Ubicada en el estado de México. Actualmente se sabe que Patricia. Está casada con un hombre. Cuya identidad se mantiene anónima. La actriz Patricia Rivera. Tiene 66 años de edad. Hoy en día. Y dicen que radica. En San Antonio, Texas. Pues suele aparecer en comerciales. De una joyería. Cuya sede está en ese lugar. También se dijo que. Cuando Vicente Fernández murió. En diciembre del 2021. La propia Cuquita. Le negó el ingreso. Al multitudinario sepelio del cantante. Bien. Si deseas saber más de alguna famosa o famoso. Escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video. Dale me gusta. Compártelo con tus amigos. Y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!